He perdido el balance Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami, promise you'll hold me Oh, touch me, love me Way past forever Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufrí a mil años y por mucho honor Don't doubt it, baby I'm trying to be calm, but my chest keeps pounding Tries to swim, but it's like I'm drowning There's no life apart for you, love, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami, promise you'll hold me Oh, touch me, touch me Love me way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings, revolutionary And you won't be on, I'll talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're friends in the race When the friend is sliding Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl, you gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me, touch me Love me No, we're friends forever Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Salva eso Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz